Llega el verano, estamos más relajados, convivimos más con nuestra pareja y volvemos a tener un mayor apetito sexual, volvemos a tener más relaciones sexuales y puede ser que nos demos cuenta de que no tenemos la rigidez que teníamos antes y tengamos problemas de erección para tener una relación sexual. Lo más importante de esto ya no es el hecho de la calidad de vida que nos va a quitar y de la preocupación que nos ocasiona, sino que puede ser un síntoma de alarma, de que puede haber un daño cardiovascular subyacente a él debajo.